El conocimiento o el saber es una cualidad inmediata de sentimiento. Trasciende los símbolos. El conocimiento es el resultado de la revelación. Y la revelación es siempre algo sumamente personal. Es decir, la revelación fluye a través de la brecha que parece existir entre la mente de Dios y la mente del alma o de lo creado. Los símbolos no pueden actuar de mediadores ya que están excluidos de la realidad. Si intentaras describir tu revelación deberías acudir inmediatamente al ámbito de las ideas y de las palabras. Las palabras son símbolos de símbolos y por lo tanto están apartadas de la realidad por partida doble. Las palabras son símbolos de las ideas. En la realidad no hay intermediarios. Es inmediata. Todos vosotros habéis tenido muchas, muchas revelaciones. En un instante simplemente ven y saben. Ah, ya lo veo, lo entiendo. Ah. Si alguien les preguntara. Bien, ¿qué acaba de pasar? Entonces, le lleva el turno al arte de tratar de comunicarse mediante palabras e ideas para darle un significado a la revelación. Es por eso que incluso los más grandes de sus místicos, los más grandes de sus maestros, han intentado expresar con palabras la esencia de su revolución o la revelación de su despertar. Pues de hecho también es una revolución. Todo lo que dije alguna vez cuando caminé por la tierra como hombre, cualquier cosa que les haya dicho alguna vez, es un habilidoso intento de utilizar símbolos para dirigirlos hacia algún sentimiento sobre la revelación que ha tenido lugar en el interior de mi mente crística. Es tal como es. No hay mucho que puedas hacer al respecto. El intento de comunicar requiere comunión y un maestro busca la manera habilidosa y guiada de suscitar un estado de comunión entre su mente y la mente del estudiante para transferir la esencia de la revelación. El conocimiento pues no tiene nada que ver con la teología, la religión, ni con ningún texto que se haya dado. El conocimiento o saber es inmediato. Es un conocimiento por ser aquello que la mente trataría de conocer. Cuando tocas la mente de Cristo la reconoces, porque todo tu ser, la mente, las emociones, la fisiología del cuerpo, todo cambia y se alinea. Y en ese momento no hay ninguna posibilidad, ni incluso ningún recuerdo del miedo. No hay nada más que simplemente estar presente. Es atemporal, es eterno, es pacífico. Por lo tanto, el conocimiento es lo que buscan. Y no obstante, el conocimiento realmente requiere que comiencen reconociendo que son Cristo. Recuerden siempre que este es el primer y más fundamental acto de purificación. Su mente les dirá, No, soy un miserable pecador. No, todavía no estoy ahí. Eso es pensamiento egoico. Debes darte cuenta y decir, No, esa no puede ser la verdad sobre mí. La verdad sobre mí es que soy el santo Hijo de Dios ahora. Acabas de arrojar una piedrita en el estanque que crea ondas que disolverán los patrones de miedo que una vez creaste para reemplazar la verdad. El conocimiento y el saber no tienen nada que ver con la creencia. Están más allá de la creencia. Y podríamos decir, más aún, del mundo de la mente. El conocimiento y el saber no tienen nada que ver con la teología ni con la religión. Y sí, todo que ver con la realidad. Recuerden siempre que el mundo es el intento de la mente de crear un sustituto del reino del cielo. De crear un sustituto de la realidad. Es el uso erróneo del poder. Es un desperdicio del puro regalo que el creador le da al creado. Es sumamente importante recordar que conforme caminan por la tierra en el mundo, hay una distinción entre el mundo y la tierra. El mundo es lo que la humanidad ha fabricado por error. Conforme van, literalmente, caminando por la calle, están atravesando un campo de ilusión en el que el miedo parece dominar. Cuando todo el mundo está temeroso, todo el mundo creerá que todos son cuerdos y normales. Es simplemente lo que se ha tomado como norma. Y no obstante, el mundo es lo opuesto al reino. ¿Por qué es importante esto? Si el miedo ha establecido un hogar en la mente, si cualquier mente se ha quedado enajenada por el miedo y ni siquiera lo admite, se aferrará a la estructura de creencia de base sobre la que se basa. Soy culpable. Estoy separado de Dios. Por eso tengo que manipularte, porque no puedo confiar en Dios. No hallaré mi seguridad a menos que descubra cómo moldear el mundo para que me dé lo que creo que necesito. El miedo tiene muchos hijastros. Todos ellos son despiadados. Y en el mundo encontrarás perversidad. Te la encuentras ahora mismo, miles de veces al día. El dependiente de la tienda que parece estar ausente o que no está presente mientras colocas tus productos sobre el mostrador. El conductor que te toca el claxon porque vas a 5 kilómetros por hora más lento de lo que a él o a ella le gustaría que fueras. Todo eso son expresiones de la locura del miedo. Pues donde hay amor hay disposición a mostrarse y a estar totalmente presente en el cuerpo-mente. Donde el amor está presente hay paciencia, confianza, permiso, gentileza. El mundo en el que vives está impregnado de miedo. Eso es lo que hizo el mundo en primer lugar. Nunca ni es esto. Lo que sucede pues es lo siguiente. La primera parte de la mente en implicarse en el viaje espiritual es el ego. ¿Es el ego el que decide en primer lugar leer un libro sobre espiritualidad? Abrirse a mi presencia. El que elige un curso de milagros. ¿Por qué? Porque el ego es el que está a cargo. Lo ha intentado todo. Se está acercando al momento de su muerte y su disolución. Y por lo tanto considera la espiritualidad como el último intento de poder adquirir poder y control. El ego siempre habla primero. Así pues, leen un párrafo en un curso de milagros y comienzan inmediatamente a pensar en él. Comienzan inmediatamente a sentar cátedra sobre él. Eso no es nada más que el ego. Aquellos que, envaneciéndose, se llenarían la boca con muchas palabras sobre el curso. Son generalmente los menos interesados en vivir el curso. ¿Lo ves? Por lo tanto, lo que sucede es esto. Cuando cualquier mente comienza su gran viaje espiritual, lo que realmente la dirige es la búsqueda de experiencias que ella ha decidido que le sentarían bien. Ahora bien, empezará a tener algunas experiencias. Irá a talleres, leerá el curso. Y adivina qué, el Espíritu Santo la seduce. Tiene en efecto momentos de disolución, pequeñas muertes. Oh, el Espíritu se abre camino a través del ego. Así pues, el ego está intentando usar algo para su propio bien. Sin siquiera darse cuenta de que es lo mismo que el Espíritu Santo empleará finalmente con éxito. Para destruir el ego, el control que el ego ejerce sobre la mente. Sin embargo, imagina que eres el defensor de un castillo y que a su alrededor tiene 2.000 hectáreas. Ahora bien, ahí fuera, en la periferia de tu dominio, de tu reino, hay unas pocas pequeñas aldeas. Cuando el enemigo viene a atacar tu castillo y en un primer momento oyes que el enemigo se está acumulando en tus fronteras, aparece un ligero miedo. Bueno, vale. Entonces le daremos algunas aldeas. No es poca cosa. Dejaremos que Gengis Khan se haga con la aldea del extremo más alejado. Pero cuanto más cerca está Gengis Khan del castillo, más feroz parece ser. Más soldados cercan la fortaleza, más te preparas con tus cañones, armas mecánicas y lo que tengas. Harás cualquier cosa para defender el corazón del castillo. Ahora bien, en verdad, nunca hubo un Gengis Khan. Eran simplemente ángeles montados sobre blancos caballos para brindar pétalos de amor y de sanación que vienen para enseñarte que no necesitas construir ninguna fortaleza en absoluto, que puedes abandonar el castillo y vivir en las praderas en el reino del padre. Sin embargo, esos ángeles se han vuelto feroces monstruos que se parecen a Gengis Khan. Y que, sin duda, están ahí para destruirme. Nunca subestimes la perversidad del ego. Esto sucederá una y otra y otra y otra vez. Pues, por un lado, la mente egoica, que dice que está en un camino espiritual, se implicará en sus prácticas y, oh, solamente hablará y hablará y hablará y hablará y leerá y estudiará y viajará e irá a talleres. Hará todo eso sin nunca darse cuenta de que en realidad está tratando de defender su castillo interno, el lugar donde el ego todavía está al mando. Y conforme el amor comienza a penetrar y a hacerse cargo de las aldeas, se acerca cada vez más. Y a veces el calor es demasiado. El poder del ego es todavía demasiado fuerte y rechaza al amor. Ahora bien, ¿cómo alejas al amor? Al considerarlo como algo distinto. Al verlo como Gengis Khan. ¿Cómo te atreves a cuestionar mis propias ideas sobre la sexualidad? Vaya, sé la verdad. Así es como tiene que ser. Y entonces, esa misma mente irá a un taller y oirá hablar de negación, proyección y ataque. Oirá todas esas bonitas teorías y... Sí, sí, ja, 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 ja. Oh, sí, bueno. Pero chico, cuando su propio castillo interior es amenazado y la reactividad asoma la cabeza y envía a sus soldados a la muralla para impedir que pase Gengis Khan, se necesita mucha, mucha experiencia en el camino de la purificación para reconocer que donde hay reacción, hay miedo. Lo que no es amor es miedo y nada más. En cualquier momento, cuando tienes enemistad con algún hermano o hermana, es decir, que te están alterando cuando tienes un problema o una dificultad y no acudes directamente a ellos sino que más bien buscas a otros para comentarlo, intentarás encontrar un cómplice lo que ha llamado Estatagema. Vamos a reunirnos y cantar a coro los defectos de aquella persona. De esta manera, ambos tenemos razón. En cualquier momento que pienses que tienes un problema con alguien y no te dirijas a ellos directamente para comentarlo con franqueza, para comentarlo con el objetivo de favorecer el crecimiento y el aprendizaje, puedes estar seguro de que te has precipitado en tu castillo, has enviado a tus soldados a la muralla y estás retrasando tu sanación y tu despertar. Cada vez que buscas un cómplice, tú has perdido y el ego ha ganado. ¿Por qué? Porque el miedo ha ganado. ¡Oh caramba! Realmente tuve ese problema. Cielos, lo que me hiciste me está alterando realmente. Pero no voy a hablar contigo sobre eso. Voy a buscar a otra persona que también esté alterada. Nos reuniremos y hablaremos sobre lo que te pasa. Así podremos sentirnos seguros. ¿Dónde? Dentro del castillo de la ilusión. Entonces, a medida que el amor atraviesa los velos, las aldeas del reino del ego se acercan cada vez más al castillo. El ego busca fortalecer sus fronteras. ¿Por qué? Porque el ego es el miedo mismo. Se necesita mucha experiencia, mucha madurez para poder hacerse cargo realmente del hecho de que lo que está ocurriendo bajo tu piel es tuyo. ¿Estás comprometido con el amor, la sanación y el crecimiento? ¿O estás comprometido con el mantenimiento del status quo? El miedo te atrapa así de rápido. Provoca todo tipo de reacciones, proyecciones, ataques. Eso es simplemente la perversidad del ego de mente. Ahora bien, esto ha sucedido, como saben, en su caminar muchas veces, en concreto, con dos de ustedes durante los últimos nueve años. ¿Por qué? Porque su trabajo, tanto en su interior como en el trabajo externo, el servicio que prestan a los demás consiste en la disolución del castillo. Esta es la esencia del Shantikristo, la disolución del más profundo, del más interno reducto de poder desde que el ego está dirigiendo el espectáculo. Esta obra en la que estoy comprometido con ustedes es el trabajo más profundo posible. se trata solamente de la expiación. La expiación no es para hacerte sentir bien, es literalmente para purificar la mente del control del ego, para que Dios pueda poseer, por así decirlo, tu mente, tu vida, tu ser, de modo que puedes volver a ser un creador de lo bueno, lo santo y lo bello. Que esta obra atrae a quienes están en diversas etapas de su deseo de despertar. Muchos de ellos están en la etapa egoica. ¿Cuál es la etapa egoica de la espiritualidad? Es aquella en la que el ego sabe que lo ha intentado todo. Ha intentado hacer dinero, ha tenido relaciones, ha consumido las drogas de vuestra cultura, ha visto demasiadas horas de TV, lo ha intentado todo para continuar con el poder y percibe que quizás en la vida espiritual adquiera finalmente el poder que intenta tener sobre lo que percibe, como el Gengis Khan en las fronteras de su dominio. El primer nivel de atracción es siempre la búsqueda de un nuevo poder. El rumor de la batalla llegará cuando las aldeas comiencen a ser atacadas y dependiendo de la fuerza que tenga el ego, sin importar cuánto camino se haya recorrido, en el así llamado viaje espiritual, la fuerza del ego dentro del castillo será percibida por aquellos que se retiran, por aquellos que necesitan proyectar y atacar, aquellos que necesitan formar estatagemas. Estos son signos. Puede que simplemente te enseñen a entender más profundamente los sutiles matices de cómo funciona la conciencia egoica y esto a su vez mejorará tu capacidad para enseñar. Por eso, siempre que te sientas atacado, lo más importante en primer lugar es reconocer la mecánica que entra en juego. Oh, si alguien me está atacando, debe ser que tiene miedo, ya que solo hay amor o miedo. Si percibo que tienen algún problema y no vienen a hablar conmigo de ello, esto solo muestra cuán profundamente está gobernando el miedo en su vida. Ahora bien, lo primero es pues la compasión y la oración. Verlos sanados, verlos plenos, pedir guía. ¿Debo hablar con ellos? Sí y no. El Espíritu Santo se lo comunicará. Lo segundo es que, si me estoy sintiendo atacado, permíteme soltarlos, volver la atención hacia mí mismo. ¿Qué se siente atacado en mí? Pues solamente la conciencia egoica puede verse atacada. Cristo no puede ser atacado. Es imposible. Cristo simplemente ríe. Cristo puede elegir apartar el cuerpo-mente de aquellos que son un peligro para el cuerpo-mente. Pero Cristo nunca se siente atacado. Así pues, es una gran oportunidad y en este sentido, se ha convertido en tu salvador. No porque estén iluminados, sino porque puedes utilizar la situación para mirar más profundamente aquello de lo que todavía podrías tener miedo. Cualquiera que realmente desee a Dios buscará situaciones de enseñanza y de aprendizaje que literalmente cree en un contexto donde se dé el mayor de los fuegos, la mayor de las purificaciones, el mayor de los calores. ¿Por qué? Porque quieren derretir el oro para que pueda ser remodelado por las manos de Dios. Si no experimentas que otras mentes te dicen que estás equivocado, si no experimentas que otras mentes se ven alteradas por la vida que estás viviendo, es mejor que lo mires de nuevo. ¿Qué te está realmente gobernando? ¿Tienes miedo de hablar y vivir tu verdad? ¿Tienes miedo de elegir el amor en lugar del miedo? ¿Tienes miedo de parecer diferente a otras mentes? La verdadera mansedumbre salta a la vista porque los mansos saben que no saben. Los mansos confían en el Espíritu Santo. El ego busca gustarle a los demás. El alma solo desea Dios. Por lo tanto, recuerda que cuando te atacan tienes en la palma de tu mano una gran joya que no tiene precio. Pues puedes profundizar en tu propia encarnación de la conciencia crística. Puedes aprender más profundamente los sutiles matices de cómo la conciencia egoica domina la mente ya sea la tuya o la de otros. Puedes aprender y aprender y aprender y así volverte un maestro mejor capaz de servirle a la expiación. Ahora bien, volviendo a nuestra analogía de Gengis Khan atacando al reino piensa en todas las cosas como vibración de energía. Cuando dos personas entran en relación o cuando 10.000 entran en relación lo hacen porque hay un cierto nivel de acuerdo o de resonancia. Ahora, Gengis Khan puede entrar muy lejos en el reino y todo el mundo en el reino y en el castillo está relativamente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, la guerra está allá en los confines de nuestro reino. Todavía podemos estar de fiesta. ¿No es esto genial? Oh, sí. Ja, ja, ja. Gengis Khan se acerca más y ahora cada mente debe hacer una elección. ¿A qué estoy comprometida? Si, por ejemplo, hay conflicto en una relación, si una mente en la relación se niega a acudir a la otra y decir vaya realmente estoy teniendo esta dificultad necesitamos tratar esto porque reconozco que sí tengo un problema que hay algo aquí que necesito aprender. Si no están dispuestas a hacer eso han llegado a su límite lo que habéis llamado el meollo de su bloqueo. Han mirado en su interior la situación ha sacado algo a la luz pero ahora toman una decisión sin percatarse siquiera de que la han tomado. Su elección es defender su castillo entonces se alejarán se alejarán y formarán corales y estatagemas proyectarán atacarán lo que sea todo es una locura inofensiva solo significa que han perdido una oportunidad y tendrán que volver en otra ocasión mediante experiencias más dolorosas para afrontar el mismísimo problema por el que no están dispuestos a pasar han llegado al límite de su anillo de miedo y el miedo ha ganado la partida esa es su pérdida pero no necesita ser la tuya pues cualquiera en cualquier momento es libre de aprender más profundamente sobre el perdón y el amor sobre la paciencia sobre el permiso sobre el proceso de trascender sobre el proceso de maduración a la hora de encarnar a Cristo la mente que alcanza una cierta etapa de madurez ya no está interesada en la proyección y el ataque de hecho comienza a disfrutar de ella pues esa mente sabe que si está activando a otras mentes un poder mayor debe estar haciéndose patente a través de ella lo entiendes el ego busca seguridad la mente de Cristo sirve a la expiación y se divierte haciéndolo la meta ha sido siempre cumplir mi acuerdo con él el acuerdo de llevarle plenamente a la conciencia de Dios caminar con él hasta que mi obligación como maestro suyo haya terminado ahora bien dentro de eso el efecto secundario es crear una obra que facilite un contexto en el que otros también puedan unirse a mí puedan unirse en el proceso del despertar eso es Shanti Cristo la creación de un contexto que puede invitar a toda la humanidad a la familia de la humanidad al completo al proceso de disolver el castillo más profundo donde el ego ha construido su fortaleza para eso es para lo que debe servir en todo momento esto significa que cuanto más intensamente estén llevando a cabo eso tengan la seguridad de que eso significa que lo más probable es que encuentren personas yendo y viniendo y que se encuentren a ustedes mismos ahí proyectados siempre ha sido así en el mundo donde algún rayo de luz se vuelve muy fuerte y muy claro ¿lo ves? así pues en el futuro aquellos de ustedes y habrá cada vez más interactuando con ustedes en niveles de compromiso cada vez más profundos y más maduros cuando veas que te atacan en el mundo recuerda que esto necesariamente significa que vas por el buen camino esto no significa que vayas a ser destruido nadie va a destruir este trabajo no significa que vayas a ser herido no puedes ser herido vas a conseguirlo simplemente significa que así es como las cosas son cuando la luz penetra en la oscuridad cada mente debe tener libertad para proteger su castillo para esperar otro día o para optar por acceder a una madurez más profunda a un compromiso más profundo con la gran disolución y muerte del control egoico que requiere el crecimiento en la mente de Cristo así pues que no les importe si la gente viene y va simplemente amen y sigan creciendo en Cristo la única razón de que hayan alcanzado el nivel de mentalidad milagrosa y del éxito logrado es porque han madurado lo suficiente como para reconocer que este viaje debe ser en primer lugar su propio viaje permite que cada ser que venga para unirse contigo recuerde que el creciente éxito de ese anticristo requiere el compromiso de penetrar en sus propios castillos ya sean sus empleados ya sea el gabinete directivo ya sean sus miembros aquellos que dicen que desearían ver el éxito de esta aventura deben estar plenamente comprometidos en el proceso continuo de dar nacimiento al Cristo en ellos mismos lección 3 recuerden siempre que el conocimiento es perfectamente cierto es aquello que es inmutable invariable e inalterable para siempre el conocimiento es la realidad y la realidad es amor el conocimiento es la esencia de vuestro ser conocimiento la esencia de tu alma si alguien te dice no sé es mentiroso e hipócrita aunque no le sugeriría que usaran estos términos en su comunicación con esa persona más bien y ya sea en tu propia vida o en relación con un amigo siempre que parezca surgir la duda en la mente recuerda solamente esto esa mente no está eligiendo en ese momento la realidad por lo tanto debe estar eligiendo alguna otra cosa y esa otra cosa solo puede ser esa experiencia ese mundo del ego pues usamos el término ego para referirnos a ese estado de discernimiento que se caracteriza por la confusión que lleva la máscara de certeza siempre que alguien te diga no sé cada vez que surja en tu propia mente el pensamiento no sé ten por seguro que en ese momento esa mente está eligiendo ser distinta de lo que ella es ¿y qué es entonces lo que sabes? yo y mi padre somos uno estoy íntimamente conectado con esa misma fuente de la cual han brotado todas las cosas como esta es la verdad como esta es la verdad de tu ser esto significa que en cualquier situación que requiera una decisión tienes acceso en tu interior al conocimiento perfecto y el conocimiento perfecto busca extenderse a sí mismo y la extensión requiere el ámbito de la manifestación el ámbito de la forma el ámbito de la individuación por lo tanto ustedes como un cuerpo y una mente morando en el espacio y el tiempo en un diminuto planeta ustedes son la decisión de la realidad de manifestarse a sí misma en la forma y por ninguna otra razón que la de extender su propia naturaleza la felicidad del alma depende de tu decisión de extender solamente amor puesto que ustedes son la manifestación de la realidad misma del conocimiento mismo del amor mismo eso significa que en todo momento hay en tu interior una parte de la mente que todavía permanece libre de la autoridad del ego esa parte en la que ya mora la paz perfecta esa parte de la mente en la que ya mora la certeza perfecta esa parte de la mente en la que ya mora la disposición a extender amor sin apego ya existe en tu interior esa parte de la mente que puede proporcionarte la respuesta a cada decisión la respuesta que ayuda a extender amor primero hacia tu propio ser y después a través de él pues solo puedes dar lo que primero recibes y en tu dar tu recibir se ve consumado por lo tanto si quieres entender cuál es el propósito de tu vida es muy simple al ser solamente amor no puedes tener otro propósito que el de extender el tesoro de tu mismísimo yo o ser Cristo es la única creación de Dios Cristo es ese medio por así decirlo a través del cual la fuente insondable misteriosa más allá de la comprensión que es llamado Abba se extiende a sí misma en la creación de las formas transitorias para reflejar a través de todo el universo aquello de lo cual está hecho el universo mismo que es de donde proviene lo que lo envuelve interiormente y a donde regresa eternamente en todo momento hay en tu interior una parte de la mente que todavía permanece libre de la autoridad del ego es esa parte en la que ya mora la paz perfecta esa parte de la mente en la que ya mora la certeza perfecta esa parte de la mente en la que ya mora la disposición a extender amor sin apego ya existe en nuestro interior esa parte de la mente que puede proporcionarnos la respuesta a cada decisión la respuesta que ayuda a extender amor primero hacia nuestro propio ser y después a través de él pues solo podemos dar lo que primero hemos recibido y en nuestro dar nuestro recibir se va consumando por lo tanto si quieres entender cuál es el propósito de tu vida es muy simple al ser solamente amor no puedes tener otro propósito que el de extender el tesoro de tu mismísimo yo o ser Cristo es la única creación de Dios Cristo es ese medio por así decirlo a través del cual la fuente insondable misteriosa más allá de la comprensión que es llamado Abba y que recibe muchos nombres se extiende a sí misma en la creación de las formas transitorias para reflejar a través de todo el universo aquello de lo cual está hecho el universo mismo que es de donde proviene lo que lo envuelve interiormente y a donde regresa eternamente como tú como una ola para el océano ha sido concebido a partir de esa realidad emergiendo de esa realidad eres unidad con ella por lo tanto eres Cristo eterno eso es para siempre así dentro de ti incluso en este mismo instante mora una parte de la mente que ya sabe la verdad que libera todas las cosas a esa parte de la mente se puede acceder en cualquier momento por cualquiera bajo cualquier circunstancia no se requieren años de cultivo aunque en el campo del tiempo puede parecer que te vuelves cada vez mejor en eso simplemente porque estás disfrutando de ello cada vez más y das cada vez menos valor a las maneras egoicas de tomar las decisiones basadas en el miedo esa parte de la mente es como un canal vacío y abierto nada puede enturbiar su pureza nada nada que hayas hecho alguna vez nada que alguna vez hayas pensado nada que hayas creado alguna vez erróneamente enturbia el perfecto silencio la absoluta pureza de tu conexión con la fuente de tu ser pues el amor siempre está conectado consigo mismo entonces ¿qué significa esto? primero cualquiera que se involucre realmente en la vía del conocimiento debe tomar la decisión de aceptar la expiación para sí mismo soy uno con mi creador ahora elijo cumplir mi propósito al extender solamente el reflejo de mi yo o ser y soy solamente amor en segundo lugar cualquier persona que quiera involucrarse en la vía del conocimiento debe también mirar y aceptar el hecho mismo de que su atención está implicada en el mundo del espacio y del tiempo en el mundo del propio cuerpo pero en la vía del conocimiento el mundo del espacio y del tiempo se ve de forma diferente más que como algo que existe externo a la propia mente algo que tiene un poder sobre la propia mente algo que por lo tanto debe ser temido algo a lo que uno debe amoldarse las cosas del espacio y del tiempo se ven y se acogen como algo que el creador le da al hijo o a la hija para servir de instrumento de ayuda a Cristo en la extensión del amor ya sea un lápiz un ordenador una salida al supermercado una fiesta a la que invitas a los amigos a venir a jugar todas las cosas llegan a considerarse finalmente con un solo propósito la extensión del amor imagina que un empresario está negociando el cierre de un trato y acude a esa parte de la mente que está cuerda y dice ¿qué precio debería ponerse a esa tierra que estoy a punto de vender a esta otra empresa? y aunque sus contables y sus agentes inmobiliarios le hayan estado diciendo que la propiedad bien vale su millón de dólares él acude a su interior y la respuesta llega pide solo 250 mil dólares y pide que otros 300 mil sean donados a tal organización de caridad en tu mundo que es el mundo de la locura el empresario diría oh no no puedo hacer eso no puedo escuchar esa voz pero en la vía del conocimiento en la vía de la iluminación el empresario sonríe y dice exactamente lo que ha recibido cuando el impacto a los rostros de las otras personas se calme les hará muy felices saber que se han ahorrado una gran cantidad de dinero pues en su mundo creen que la única manera de tener es poseer pero en la vía del conocimiento y en la vía de la realidad la única manera de tener es dar ahora bien tú eres como ese hombre de negocios moras en un mundo en el que el negocio o el asunto de tu realidad es extender solamente amor por lo tanto no le temas al mundo pues el mundo del espacio y el tiempo cuando se ve a través de los ojos del alma iluminada que acepta su unidad con Dios es un mundo perfectamente benigno y no tiene ningún otro propósito que no sea de servir a Cristo en la extensión del amor y es por eso que cualquier persona que responde solamente a la voz del amor se encuentra milagrosamente con que el universo acude para sostenerla de una manera que la mente egoica nunca puede entender los milagros ocurren efectivamente cuando la creación fluye desde una mente que no está comprometida con las presiones de intentar hacer que la vida siga el camino que ella cree que necesita seguir y es aquí donde comenzamos a tocar la esencia de la enseñanza no necesito hacer nada este no es por cierto un estado pasivo de simplemente aceptar el hecho de que no necesito hacer nada y simplemente haré acto de presencia seguiré mis impulsos y no pensaré ni cuestionaré demasiado profundamente lo que estoy haciendo realmente no necesito hacer nada ya que nada de eso importa no se trata de eso en absoluto conlleva aprender y dominar muy activamente el arte que realmente necesita para no hacer nada encontrar esa espaciosidad interior en la que estás dispuesto a permitir que ese canal dentro de ti que está eternamente conectado a tu fuente sea el vehículo a través del cual recibes tu guía en el puro reconocimiento de que no tienes otro propósito que el de extender amor tu objetivo no es sobrevivir como cuerpo mente tu objetivo no es conservar la misma casa que has tenido durante los últimos 20 años tu objetivo no es mantener una relación con esta o aquella persona durante el resto de la vida del cuerpo mente tu objetivo no es llevar a cabo grandes cosas tu objetivo no es ser rico tu objetivo no es otro que ser el canal a través del cual el amor se extiende a sí mismo cuando llegas a permitir realmente que el amor sea tu gran amor cuando dejas de lado todos los demás ídolos la necesidad de conservar la casa de tener cierta cantidad de dinero de tener ciertas personas en tu vida cuando entiendes que todo eso forma parte del mundo de la ilusión cuando llegas a amar al amor has llegado a amarte a ti mismo pues tú eres amor y sólo eso y cuando llegas a amar al amor como tu bien amado cada vez más descubrirás cada vez más que eres guiado por un camino de milagros en el que un poder mayor por así decirlo parece estar extendiéndose a través de ti comenzarás a presenciar que el universo parece sostenerte cada vez más de una manera que nunca podrías haber imaginado partiendo de eso podrías efectivamente ver cómo cambia la vida del cuerpo mente el coche que conduces el hogar donde vives la calidad de los seres que llegan a tu vida y no obstante no estarás apegado a esas cosas pues no las verás como fines en sí mismas sino simplemente como la prueba de que la gran sabiduría del amor que subyace a todas las cosas te conecta a nuevas formas nuevos contextos porque ella sabe que ahora puede fluir a través de ti con más poder con más certeza con más madurez con más sabiduría por lo tanto no te afanes en añadir ni siquiera un milímetro a tu estatura para mejorar tu vida sino más bien procura mejorarla constatando tu naturaleza como amor ¿cómo haces eso? a reconocer que en cada instante estás en el lugar y en el momento adecuados y ese es el instante en el que el amor puede ser recordado puede ser restaurado y puede ser extendido ese es el instante en el que puedes decidir escuchar solamente la voz en tu interior que sabe cómo extender amor así la ilusión de que hay algo que buscar se desvanece la mente se libera de la percepción errónea de que algo va mal en el mundo la mente está tan liberada que sabe que si elige el amor si sigue la misteriosa la calmada voz en el interior de su propio corazón que las elecciones que hace las decisiones que adopta la acción que emprende los pensamientos que piensa no pueden sino servir para el despertar ulterior de cada persona y de cada cosa pues así de perfecto es el amor que abraza la totalidad de la creación Dios por lo tanto muchas veces que siempre que reconozcas un pensamiento temeroso eso solo puede significar que no estás pensando correctamente es decir que no estás pensando con la mente de Dios y Dios no es sino amor si un día te llegara un millón de dólares como Cristo dirías esta debe ser la experiencia perfecta para mí ahora cómo puedo extender amor en este momento y al día siguiente tu cartera estará totalmente vacía la mente iluminada de Cristo dice este debe ser el acontecimiento perfecto para mí para experimentarlo ahora cómo puedo extender amor en este momento lo cambiante nunca puede ser la fuente de paz el mundo de la forma ya sea dinero en un banco casa coches personas amigos amantes plantas y todo lo demás el mundo de la forma en sí mismo nunca puede ser la fuente de la libertad perfecta esas cosas surgen y desaparecen y son como sombras efímeras hilitos de espuma danzando sobre un océano cuando la mente se identifica con la forma esa mente sufre cuando la mente se libera del apego a la forma es libre pues la mente se identifica con el contenido o simplemente con la realidad del amor en cualquier momento tienes dentro de ti el poder de experimentar la realidad del amor sin obstáculos sin intermediarios ahora sin necesidad de medios mágicos sin necesidad de que el universo se organice a sí mismo de una manera determinada sea cual sea en cualquier circunstancia tienes en tu interior el poder de decidir sentir y experimentar amor literalmente el amor es pues una decisión no es algo que se gane y no es algo creado es eso que está eternamente presente ahora como la identidad misma de tu ser la vida misma de tu ser la existencia de tu ser quédate simplemente de pie con los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia arriba abre el corazón profundamente y pregunta o pide lo que sea que quieras preguntar o pedir y se te responderá o se te dará pero hazlo como el Cristo despierto pidiendo o preguntando desde ese lugar que reconoce que solamente el amor es real dedica solo un momento justo ahora ponte en pie donde quiera que estés y extiende tus brazos con las palmas hacia el cielo piensa en tu propio corazón solo un instante y simplemente pide sentir y conocer la realidad de la presencia del amor respírala respírala en tu corazón abre las células del cuerpo abre la mente simplemente recibe lo que está disponible y ahora siéntate de nuevo si lo deseas o continúa de pie si crees que no lo conseguiste simplemente te estás engañando a ti mismo porque solo se requiere esto entonces quizás deberíamos darte esto como una meditación levántate de tu silla y por lo menos una vez al día ponte de pie con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba y simplemente di me abro y recibo la realidad del amor para mí mismo para mi ser ahora ves el amor por tu ser el amor por ti mismo es el camino hacia la paz perfecta el amor a ti mismo abre todas las puertas el amor a ti mismo disuelve toda ilusión no estoy hablando del amor por las ilusiones de la mente egoica no estoy diciendo que digas me amo porque ahora tengo X cantidad de dinero en el banco me amo porque tengo un maravilloso esposo o una maravillosa mujer me amo porque tengo un perro genial no no me amo a mí mismo con mayúscula amo a mi ser el ser que está más allá del tiempo ese ser ese yo con mayúscula del cual ha surgido incluso el cuerpo siempre que tengas dudas siempre que tu energía parezca disminuir prueba con una dosis de celebración una simple dosis de celebrar que estás en un universo perfecto que moras como el amor y que el hecho mismo de que tengas un cuerpo que ha surgido a partir de la conciencia para poder ser usado con el fin de extender solamente amor es algo muy milagroso y eres libre de celebrar esa verdad simple y esencial en cualquier momento luego pregunta genial ¿a quién le puedo extender amor ahora? ¿cómo puedo experimentar amor ahora? todo es mucho más simple de lo que crees no se puede actuar desde un estado de conciencia que sea más poderoso que el del conocimiento pues efectivamente si realmente te aceptas como Cristo sabrás que no puedes fracasar y no puedes fracasar ¿qué harías con tu tiempo? si supieras que no puedes fracasar que el universo te apoyará completamente en todo momento si eliges actuar hacer pensar solamente de una manera que extiende amor ¿estarías viviendo donde vives ahora? ¿estarías haciendo con tu tiempo lo que ahora estás haciendo? pues muchos de ustedes creen que deben sobrevivir primero para encontrar una manera de enseñar solamente amor en la vida del conocimiento la mente de Cristo reconoce que no tiene ningún otro objetivo que el de extender amor el cuerpo mente no necesita sobrevivir nada más que el próximo momento si en ese próximo momento ha extendido amor y tu guía es ese momento de ser llevado por un rayo los que saben que solamente el amor es real no se preocupan por lo que comen o lo que beben pues esas cosas entran en el cuerpo y salen a través de él solo les interesa si eso que consumen o no en provecho del cuerpo es consumido con amor pues el amor es lo que permite la transmutación de todo lo que entra en el sistema físico y permite que se convierta en lo que sustenta la totalidad energética del sistema físico en sí es mucho más importante tener para desayunar una botella de whisky escocés en un estado de amor crístico que tener esparcidas delante de ti 9000 pastillas de vitamina con un diminuto pensamiento temeroso eso es solamente un inciso y algo para que reflexiones es el miedo lo que hace que seas incapaz de digerir lo que pones en el cuerpo el cuerpo de las emociones o el de la mente es lo que provoca estrés en el sistema sutil del cuerpo del cuerpo emocional del cuerpo mental del cuerpo causal de los cuerpos sutiles no físicos lo que causa mayor problema es tu rechazo de digerir lo que has tomado y así como el alimento es una sustancia física que se mete en el cuerpo una experiencia de cualquier tipo es un alimento que ha sido convocado hacia el alma cualquier cosa que surja que no pueda pasar a través de ti mediante tu disposición a acogerlo con amor a sentirlo completamente provocará indigestión en los seres o cuerpos físicos emocionales mentales y causales por lo tanto aprended a digerir todas las cosas con amor aprended a digerir el atasco de tráfico con amor aprended a digerir la muerte de una mascota con amor aprended a digerir una manzana con amor aprended a digerir un pensamiento hiriente con amor aprended a digerir una percepción errónea de que hay algo equivocado en el mundo que te rodea con amor transforma todo mediante el poder de tu única realidad ¿qué es lo que te has rehusado a digerir? ¿es una injusticia que atribuyes a tu madre o a tu padre? ¿ese es el mal momento que pasaste cuando no contaron contigo para un posible ascenso? ¿qué hay en tu vida que sigue sin ser digerido? ahí lo tienes algo ha llegado a la mente confía en ello permanece con ese único pensamiento esa única imagen ese único recuerdo pues ha surgido la mente consciente para ser sanado y transformado ahora pon tu atención en él en este mismo instante contémplalo respíralo con el cuerpo y di simplemente en tu interior elijo digerir plenamente esto ahora brindándole amor amando realmente el acontecimiento tal como fue amando la imagen el recuerdo el pensamiento tal como es si lo deseas si lo deseas puedes ponerte de pie con los brazos extendidos y las palmas hacia el cielo y recibir el amor que transmuta todas las cosas respira ese amor siente ese amor en y a través de esa imagen de ese recuerdo de ese sentimiento lo que sea que esté ocurriendo hasta que literalmente se disuelvan y si sientes que eso no sucede incluso en tu cuerpo entonces hay una parte de ti que se resiste a soltar lo que no ha sido digerido si ese es el caso necesitas preguntarte por qué necesito mantener mi percepción ilusoria de este acontecimiento que hay en mí que esté comprometido a retener mi amor que es lo que no he estado dispuesto a digerir sobre esta vida y sobre este mundo a dónde estoy rechazando llevar mi amor es a tu gobierno es a la administración de impuestos es al compañero a los hijos a la mascota al sistema escolar a qué no has estado dispuesto a brindarle amor el mayor gozo en la vida está en ser el amante de la vida pues cuando amas experimentas amor por lo tanto haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran y no es ser amado y cuando eliges amar en todo momento eres tú el primero que recibe los beneficios del amor es una experiencia inmediata que no se te puede quitar en cualquier momento en que así lo desees eres libre de darte vida a ti mismo eligiendo solo amor en cualquier circunstancia eres la presencia de aquel a quien se le ha dado todo el poder del cielo y de la tierra no solo para extender amor como un deber pues no es un deber sino un placer es el placer supremo que se puede experimentar en la profundidad de cualquier mente ya sea que esté en el mundo del espacio y del tiempo o bien fuera de él tú eres aquel que puede experimentar amor y permitir que la copa regoce eres aquel que puede disfrutar de todos y cada uno de los momentos sin importar las circunstancias pues las circunstancias solo son las interpretaciones de la mente egoica todos los acontecimientos son neutrales están ahí para que tú los ames para que puedas experimentar amor así de simple es realmente siempre ha sido así y nunca cambiará tú eres el amante el mundo puede ser el reflejo de tu amado permite pues que cada momento te sobrevenga en el disfrute simple calmado e interior que proviene de la decisión de amar ama sacar la basura ama ama la lluvia que golpea en la ventana ama el llanto del niño ama 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 el amor abraza todo permite todo confía en todo y por lo tanto lo trasciende todo y ese es el poder que mora dentro de ti cuando finalmente eliges ser aquel que sabe entonces contempla bien este día y aprovéchalo no hay nada fuera de ti lección 3 cómo puedo seguir amándome si no me reservo un poco de amor para mí misma efectivamente esta es una cuestión bien planteada sobre un tema muy sutil pero importante conforme se vive una vida plenamente crística cuando dije que no te reservaras ni un solo amor para ti mismo me refería a que la mente egoica mira cualquier forma ya sea una persona un lugar o una cosa y proyecta su amor sobre ello y luego lo percibe erróneamente como la fuente del amor no hay nada fuera de ti que sirva como una fuente de amor uno de los grandes trucos de la mente en la experiencia humana es que cuando la mente experimenta amor se olvida de que lo está experimentando porque está tomando la decisión de hacerlo entonces cree que hay algo fuera de ella misma que ha tenido el poder de cambiar su propio estado pero esto no es así por lo tanto aquellos amores se convierten en apegos son ídolos y esa podría ser otra palabra para referirse a ese amor que no deberías reservarte para ti no hagas un ídolo de eso mediante lo cual has experimentado amor no hagas un ídolo de ese gran amante que te ha proporcionado diez mil orgasmos en una sola noche no guardes ese amor para ti mismo no intentes poseerlo por tus propias razones egoístas no intentes poseer el dinero que te llega y acumularlo por si llega un mal día pues eso solo te asegura que vas a experimentar un mal día no te quedes con un único amor para ti ¿cómo puedes entonces experimentar amor por ti mismo si no te guardas ningún amor para ti? querido amigo la respuesta es justo la opuesta ¿cómo puedes experimentar amor por ti mismo cuando estás atrapado en tratar de poseer los amores que querrías ver como fuera de ti mismo? el amor por ti mismo requiere que entregues el apego a las ilusiones que te ha formado sobre esas cosas personas lugares o cosas que crees que son fuentes de amor piensa sobre ello es un giro de 180 grados no te amas como ves al traer a tu vida más cosas de las que dices que te gustan ese es un gran error si dices oh me encantan los zapatos entonces comprobarás que la cualidad de ser zapato es una fuente de poder mágico que puede desencadenar en ti un cambio en el corazón en la mente y luego tomarás el dinero que fluye hacia ti cada vez que tu energía disminuya pensarás oh zapatos y saldrás corriendo a comprar otro par más para obtener una solución provisional creas que te has amado a ti mismo al darte las cosas que crees que amas eso no es verdadero amor por ti mismo aunque es un gran punto de partida cuando estás tratando con alguien que está totalmente loco es decir totalmente capturado en la conciencia egoica tanto que ni siquiera quiere permitirse disfrutar de su estado egoico de conciencia es muy sabio pues decirle a alguien te gusta el helado muy bien date total permiso para tener todo el helado que quieras el helado no es lo que importa lo que importa es el acto de reconocer y volver a cultivar la capacidad de sentir y recibir disfrute y eso es todo pero a medida que eso comienza a madurar empiezas a penetrar y ver la transparencia de las cosas del mundo llegas a entender que puedes disfrutar al respirar profundamente extender los brazos con las palmas de las manos hacia arriba y recibir amor no tiene por qué cambiar nada alrededor de ti no tienes por qué comer nada no tienes por qué practicar sexo no tienes por qué lograr algo grandioso en el mundo solo necesitas recibir la presencia del amor así pues el amor por ti mismo crece realmente más cuanto más sueltas el apego a los ídolos de amor que has creado en el mundo una mujer que ama su jardín en el patio porque eso le hace disfrutar mucho ella decide disfrutar de la jardinería mientras que el vecino del lado puede que solo tenga el jardín para intentar aparentar pero odia cada momento que pasa en él no es el jardín lo que crea el gozo es la decisión de aportar gozo a la actividad de cuidarlo y luego ves la mujer no puede salir nunca de su casa no puede alejarse porque oh dios mío no puedo abandonar mi jardín es la fuente de mis mayores alegrías y esa mujer permanece en la misma casa hasta el día de su muerte abandonando su sueño de ver Europa abandonando su sueño de nadar con un delfín ¿por qué? porque el jardín se ha convertido en la cosa con el poder de brindar la alegría no retengas nada amado para ti mismo suéltalo deja que se vuelva transparente no te apegues a ello aprende a reconocer que en cualquier momento dado cuando experimentas amor es porque así lo has decidido tú eres el que ha aportado el disfrute al contexto del momento la cosa en sí misma es neutral el poder no está fuera de ti ¿cómo puedes entonces soltar las cosas amadas del mundo que has creado y seguir todavía amándote a ti mismo? llevando a cabo lo que acabo de compartir contigo meditándolo poniéndolo en práctica reconociendo cada vez más profundamente que cuando estás haciendo lo que amas es porque primero has decidido abrir tu corazón al amor y luego emprender la acción si te gusta cantar lo que está presente primero es el amor y después cantas cantar no es lo que causa el amor por ti mismo por tanto reflexiona bien lo que acabo de compartir contigo pues la gran paradoja de la mente crística mística está está en entender que no hay nada a lo que aferrarse en el mundo porque no hay ningún mundo solo está la realidad del amor extendiéndose a sí misma mediante el contexto transitorio de la forma si ves que te encanta hacer música reconoce que es desde el amor desde donde estás eligiendo ser alguien que hace música temporalmente pregunta como no sabemos qué es lo que necesita nuestro hermano o hermana es posible que el Espíritu Santo nos guíe a decir y a hacer cosas ante las que otros reaccionarían con vehemencia tal como hiciste tú cuando gritaste y te enfadaste con los cambistas de moneda es cierto que no podemos poner un impedimento a cómo resultaría o cómo sería la guía respuesta por su propia naturaleza la guía del Espíritu Santo proviene de más allá del ámbito de las ideas y las percepciones con las que se identifica la mente cuando piensas en una habitación de una casa como el lugar donde normalmente habitas conoces todos los muebles lo has identificado todo lo has definido está bajo tu control en una habitación así cuando vas a acceder a la solución para algún problema o situación que haya surgido solamente puedes recurrir a lo que ya conoces eso es lo que la mente egoica intenta hacer incluso cuando comienza a recibir en su habitación ideas nuevas ideas espirituales ideas metafísicas ideas religiosas ideas relativas a medios mágicos todavía se encuentra en el ámbito de lo conocido y así cuando surge una situación rebusca por la habitación en busca de algo que ya sabe que está ahí y trata de encontrar lo que cree que va a ser la palabra la frase el instrumento que sean los adecuados pero esto es exactamente lo mismo que decir que tú ya sabes lo que necesitas decir o hacer más ese conocimiento no lo tienes en la habitación en la que vive el ego ese espacio o canal del que hemos hablado anteriormente a través del cual el amor puede informar tus decisiones requiere que reconozcas que está más allá del contexto del espacio en el que estás habituado a vivir la mente tal como la conoces tu mente cotidiana solamente puede operar en el universo cerrado de lo que ya conoce por lo tanto en una situación dada el Espíritu Santo puede haberte dicho lleva a este hermano sin techo a tu casa y dale de comer y así lo has hecho ahora bien diez años después tienes tienes a otro hombre sin techo en la puerta de tu casa entonces vas y rebuscas en el pasado y te encuentras con que una vez metiste a esa persona y la alimentaste oh esta debe ser la solución pues este es mi programa para la persona sin techo yo simplemente lo saqué de un cajón de mi cómoda en mi mente egoica y entonces te dispones a actuar en consecuencia y descubres que ese hombre sin techo te roba toda la casa has olvidado que hubo un tiempo en el que no sabías qué hacer cuando aparecía un sin techo soltabas todo lo que creías saber y preguntabas en oración esta misma manera de no saber es el estado último de conocimiento saber que la mente egoica no sabe es la fuente del poderoso conocimiento por lo tanto podría darse el caso de que el Espíritu Santo te condujera a decir o hacer algo que pudiera provocar que otros reaccionen con vehemencia efectivamente queridos amigos sí pero recuerda esto la idea del Espíritu Santo no es lo que causa que otro reaccione vehementemente es su propia mente la que provoca eso en ellos porque no están comprometidos con la sanación y con el amor cualquier reacción que no sea la extensión del amor es necesariamente miedo y nada más cualquier forma de juicio o de ataque puede provenir solo del miedo y no del amor por tanto cuando me sentí guiado a acercarme a los cambistas en el pórtico del sagrado templo de mi padre no fui conducido a decir disculpe ¿podría conversar brevemente ahora? me gustaría expresar un poco mi opinión aunque por supuesto son totalmente libres de hacer lo que quieran pues realmente son seres muy ricos y poderosos y yo tan solo soy un solitario eseño pero si me dieran tan solo un minuto simplemente me gustaría compartir mi pensamiento no yo fui guiado a moverme con gran poder a literalmente actuar de una manera que algunos titlarían de violenta y no es que yo hiciera daño a nadie pero volqué sus mesas y grité fuertemente eso han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones ahora bien eso captó su atención ¿por qué? porque el Espíritu Santo vio que esas mentes ocupadas en esas actividades solamente podían reaccionar ante una energía poderosa ya que idolatraban el poder en sí mismos siempre estaban poniéndose en la posición de tener más poder que las personas que acudían al templo así pues lo que se requería era que alguien les presentara una mayor fuente de poder y demostrara que los cambistas no eran tan poderosos como creían no podían imaginar antes de ese momento que alguien pudiera desbaratar todos sus planes pero mediante ese acto se comenzó a crear lo que podríamos llamar un cascabel en su mente y en su ser conforme su realidad se veía un poco sacudida y algunos de ellos comenzaron a reflexionar sobre lo que estaban haciendo con sus vidas ahora bien si yo hubiera estado apegado a mi seguridad si hubiera estado apegado a gustar no habría permitido que se manifestara esa expresión del espíritu santo y esto es lo que muchísimos en su mundo tienden a hacer oh si digo lo que me acaba de venir a la cabeza podría no gustar pero estoy realmente comprometido a gustarle a los demás mientras finjo que vivo una vida espiritual pero efectivamente querido amigo la vida de la expiación la vida del servicio no es un concurso de popularidad por tanto entiende bien tú no tienes ni idea de lo que necesita tu hermano o hermana desde un suave beso en la mejilla hasta una rápida patada en el culo pero si estás comprometido con el amor con la inocencia con la libertad con la confianza y si eliges acceder a la libertad perfecta de tu canal de comunión con Dios y no reaccionar desde la mente egoica entonces serás guiado tal como lo necesites y al llevar a cabo ese propósito habrás realizado tu propio camino hacia las profundidades del conocimiento de Dios así pues que el Espíritu Santo no es del tipo de energía sentimental oide a lo mermelada de fresa el Espíritu Santo está comprometido con una única cosa la expiación la expiación tiene lugar cuando las ilusiones se ven truncadas el Espíritu Santo sabe lo que se requiere y lo que se requiere puede no siempre que se encuentre por así decirlo siendo aprobado por el mundo social en el que te encuentras mas aquellos temerosos de asusar a los demás simplemente tienen miedo significa significa que dirigen su vida mediante el miedo y están más comprometidos con su comodidad o seguridad lo que supone estar comprometido con la locura del ego y no con la libertad de la conciencia crística ¿sirve esto para tu pregunta? sí, sí mucho ahora bien no estoy diciendo que no haya implicada en ello una cierta destreza el grado en el que representes la sugerencia del Espíritu Santo procede de tu disposición a no guardar un solo amor para ti mismo de tu disposición a estar desapegado a reconocer que eres el estudiante del Espíritu Santo ¿lo entiendes? lo que conlleva por supuesto el cultivo del amor por ti mismo ah ya veo lección 4 vivir fuera del ámbito del cuerpo tiene una gran ventaja no necesito pasar tiempo con el cuerpo y puedo ver que eso lo sacude un poco no es que el cuerpo sea bueno o malo ni esté mal o bien el cuerpo simplemente es y en realidad como han caído bajo el hechizo del mundo que han creado por ningún otro motivo que porque así lo quisieron han terminado percibiendo el cuerpo de una cierta manera en primer lugar creen que es muy sólido cuando de hecho no lo es creen que el cuerpo los separa de los demás porque como bien saben los científicos los objetos sólidos lo pueden ocupar al mismo espacio y al mismo tiempo y en eso tienen mucha razón cuando miras afuera a través de los ojos del cuerpo realmente creerías que moras dentro de él y que por lo tanto posees un dominio privado que es totalmente tuyo esto te lleva al gran engaño de que tienes pensamientos privados como alguien que llega a casa después de una jornada de trabajo y cierra la puerta atrás de sí y entonces despotrica de su jefe o de los compañeros de trabajo pensando que las paredes de la casa le separan de todos ellos y que posee eso que se llama privacidad ten por seguro que todo esto es un engaño en realidad el cuerpo no te contienen más bien ustedes contienen el cuerpo la mente es basta eterna ilimitada la mente es aquello que es compartido por todos los seres que conocen como las olas forman parte del océano esto significa que cada vez que tengas un pensamiento sobre alguien ese pensamiento se les comunica a ellos ahora bien es muy cierto que a menos que ellos hayan hecho suficiente trabajo como para volverse sensibles a los niveles sutiles de la creación no necesariamente se percatarán conscientemente de que ustedes están teniendo cierto pensamiento sobre ellos puede que simplemente se percaten de que de repente ellos han tenido un pensamiento sobre ustedes y entonces una extraña sensación la recorrerá el cuerpo y la dejarán marchar sin pensar más sobre ello de igual modo si tienen un pensamiento amoroso puede que alguien que está a 10.000 kilómetros piense repentinamente en ustedes y se sienta bien en su cuerpo sin siquiera saber por qué y simplemente lo deja pasar ¿por qué? porque el sistema de creencias dice que son ellos los que deben estar haciendo eso dentro de sí mismos y que no tienen ninguna conexión con ustedes en realidad el pensamiento es la sustancia de todas las cosas el pensamiento es un impulso de energía pura es más sutil que cualquier cosa en el dominio físico el pensamiento viaja mucho más rápido que la velocidad de la luz de hecho la luz es en realidad el suceso físico que surge mucho después del nacimiento del sueño de separación así pues aunque un año de luz puede parecer algo inmenso en el mundo de la física tengan por seguro que el pensamiento viaja instantáneamente de hecho el pensamiento está inmediatamente presente en todas partes como son una mente consciente un cuerpo mente morando en el océano de la mente pura reciben literalmente las impresiones de todo pensamiento que piensa en cualquier parte llega a su campo áurico y su campo áurico no es más que la brecha que parece separar una ola de otra pero que de hecho en realidad las unen en cierto sentido pues todos los campos de pensamiento van a parar a la orilla de tu ser ustedes eligen las influencias que entrarán en su esfera algunas de ellas pasarán a través y con otras comenzarán a identificarse las asumirán como su pensamiento formarán un acuerdo con la naturaleza de ese pensamiento valorarán ese pensamiento y por lo tanto crearán experiencias que emanan de su acuerdo de su valoración para prácticamente todos los seres nacidos dentro de la esfera humana uno de esos acuerdos es yo soy solo el cuerpo y por lo tanto estoy separado de todos los demás eso es simplemente un acuerdo una decisión de crear experiencia eres igualmente libre de decir en tu mente soy más que un cuerpo mi mente es vasta e ilimitada esa es la esencia más profunda de mi identidad y mi existencia estoy en comunicación perfecta con todas las formas de vida en todo momento solamente necesito retirar mi atención de mi percepción de mi cuerpo para acceder a comunicarme con cualquiera en cualquier momento una vez dije en curso de milagros que nunca te has olvidado del cuerpo ni siquiera por un instante y no obstante solamente se requiere un instante para comprender que no eres el cuerpo con esto no quería decir que debas rechazar el cuerpo sino más bien que estés dispuesto a entregar tu percepción de lo que el cuerpo es ya que no es un instrumento que en absoluto os separe y por qué es esto así ves una vez decidiste soñar el sueño imposible el sueño de separación el cuerpo el cuerpo es el resultado de ese pensamiento el intento de crear algo que tenga éxito en separarte de la mente de Dios pero nunca has tenido éxito en eso pues en el instante en que ese pensamiento comenzó a surgir el Espíritu Santo ya lo había traducido en algo que no es un instrumento de separación sino un instrumento de comunicación fracasaste el Espíritu Santo no esto significa que el cuerpo en sí mismo está recibiendo continuamente entradas informativas bajo la forma de vibración energética sutil de todo de todos a tu alrededor eres como una gigantesca emisora de radio que está captando y transmitiendo señales continuamente si quieres una prueba de esto y especialmente si quieres una prueba de lo poderoso que es el pensamiento conforme expresa vibración a través del cuerpo crea simplemente eso que llamas en tu mundo varillas de radiestesia toma dos piezas de metal que podrían ser dos partes de un perchero dóblalas de modo que puedas sujetar suavemente un extremo y manté las en tus manos alejadas a unos 15 centímetros del cuerpo y luego pon a un amigo unos 6 metros de ti y dile que tenga pensamientos de negatividad no valgo nada no merezco ser amado no tengo ninguna energía no me merezco nada y conforme tu amigo está pensando eso camina hacia él para verlo cerca que te puedes aproximar antes de que tus varillas comiencen a activarse y entonces retrocede y encuentra justo el límite en el que su campo de energía empieza a influir sobre las varillas luego vuelve de nuevo hacia atrás 7 u 8 metros y haz que cambie de nuevo de opinión dile que empiece a pensar pensamientos amorosos soy uno con Dios el amor fluye a través de mí perfectamente estoy muy contento de estar vivo no es necesario que lo diga en voz alta no es necesario que mueva ni un músculo solo se necesita que piense de forma diferente luego camina de nuevo hacia él y mira a ver donde encuentras el punto en el que las varillas en tus manos comienzan a moverse vas a ver que su campo energético es mucho más amplio con el pensamiento positivo que con el negativo ahora bien tu cuerpo es como una varilla adivinadora y también lo es el de todos los demás por lo tanto los que tienen confianza los que se aman a sí mismos los que no están preocupados por las opiniones del mundo los que simplemente siguen adelante en dirección a lo que aman son los que parecen obtener el mayor apoyo en el universo ¿por qué? porque cuando una persona así entra en un banco para obtener un crédito para un negocio sabiendo ya que es una gran idea y que va a entregarse totalmente a ello y que nunca podría fracasar simplemente entra ahí generando un campo de energía que influye y afecta al empleado de la oficina los que entran a sí Dios me gustaría conseguir ese crédito pero es que no sé no tengo ninguna experiencia en esto me van a ver como un idiota esa persona entra en un campo energético muy denso es muy débil la cualidad de la vibración del pensamiento emane y afecta al campo de energía del empleado si tú fueras ese oficinista ¿con quién preferirías hacer el negocio? por lo tanto el amor cuando el amor lidera el camino cuando el amor es el campo de energía en el que moras allá donde vayas estás afectando al universo de una manera mucho más sutil que la mente consciente y ese universo te responderá porque el amor se responde a sí mismo como una flor que se abre a la luz del sol cuando lo lo la luz